Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, garantizado, soy chamán, espiritista, hago amarras, trabajo con brujería negra, blanca, roja, despojos, para que le vaya bien en la vida, prosperidad, fluya el dinero. Tengo tantos trabajos que créame que para cada persona tengo la solución. ¿Qué están esperando? Paren de sufrir, hago los mejores pactos, alianzas con la Santísima Muerte. Con Lucifer, nuestro padre Lucifer, que nos da todo. No tienen que vender el alma, eso es una mentira. Esos son patrañas, es una alianza donde usted, con su actitud, su fe, hacia él, le va a cambiar todo. Porque así son mis trabajos, 100% reales y garantizados. Lo que hace tu brujo Marcos de León, brujo colombiano. 100% garantizado en mis redes sociales, consiguen toda mi información. La gente que da fe en mis trabajos, los seguidores, que eso no me consiguen con mentiras. Créame que soy reconocido en todo el mundo, por hacer bien las cosas, por cumplirle a la gente. Mecanismos garantizados, amarres para la comunidad gay, un saludo. Tengo las mejores soluciones, amarres, ligamentos, para el mismo sexo. ¿Qué están esperando? Sufrir es parte de la vida negativa. Si quiere salir adelante con el amor, la pasión, el sexo. Yo soy la persona indicada. Le recupero el amor que quiera, con trabajos a larga distancia, en como ustedes quieran, para que se arrastren, hagan, si me entiende, que coman de su mano. Así los pongo yo, o las pongo también a la gente. Eso sí debe ser, para cualquier problema. Soy la persona indicada. Soy tu brujo Marcos de León, el brujo colombiano, que está dando fe del trabajo, de las soluciones, con la experiencia de brujería real, porque yo soy real. ¿Qué están esperando? Soy tu brujo Marcos de León, deja el miedo y cambia tu vida.